Tiene ahora la palabra el señor ministro de la Defensa Nacional. Gracias, señor presidente. Quiero primero proponerle entonces metodológicamente lo siguiente. Yo quiero hacer una intervención general con los temas no sólo de las citaciones, sino también de los que han sido aquí tocados y aprovechar para dar algún horizonte de mediano y largo plazo sobre lo que estamos viendo en el sector defensa. Pero también que, su señoría, los senadores y senadoras puedan oír las intervenciones de los señores comandantes, que por eso están aquí. Tienen cosas para decir, tienen información importante que dar, respuestas importantes que dar. De manera que yo le agradecería si pudiéramos actuar de esa manera. Después de mi intervención oír al general Mejía, a los señores comandantes y director general de la Policía Nacional. Mi saludo, por supuesto, a los señores y señoras senadores, a esta comisión segunda que considero la mía. Después de tres años de estar aquí en estas responsabilidades, hemos tenido la ocasión de debatir y de intercambiar informaciones e ideas, no siempre concurrentes, pero sí con una labor legislativa que yo creo que ha sido de alta calidad y de altas consecuencias en materia de normatividad. Esta es una comisión donde el sector defensa, el ministro, los comandantes, se dirigen más al país que a los señores y señoras senadores. Más allá del quórum, esta es una comisión que permite un ejercicio de rendición de cuentas sobre los temas tal vez más complejos de la agenda del Estado. Más complejos en este gobierno o en el anterior o en el próximo seguirán siendo los temas más sensibles, más sofisticados desde el punto de vista de la comunicación y, por supuesto, los de mayor trascendencia sobre la estabilidad de nuestro sistema democrático y nuestra condición de potencia regional en el largo plazo. Es un momento de agitación de la política en Colombia, un momento donde la campaña electoral se acerca a su final en una primera vuelta electoral y, si hay una segunda vuelta electoral, pues otra vez otras tres semanas de intensa campaña. Las campañas electorales en las democracias sirven para airear los temas que están pendientes, aquellos que necesitan mejoría, aquellos que requieren de un énfasis especial por la carga ideológica que pueda tener cada uno de los candidatos. Y yo debo confesar que me parecía ilusamente que el tema de la paz, como yo lo he visto en ya mis largos años, 40 años de verla, no iba a estar en presencia de las campañas electorales de la manera como está siendo hoy traído a ese debate. Ya no es el tema de cómo conducir la guerra contra las Farc, sino cómo hacer que desde distintas orillas esa paz obtenida y ese final de conflicto pueda ser o no ser base de distintas acciones de esta democracia en el futuro, con una diferencia grande. Próximos gobiernos tendrán cuatro años, no ocho. Por lo tanto, me parece a mí que una de las primeras reflexiones sobre esta campaña política es que deben interiorizar los candidatos, que su labor es con base en lo recibido y para entregarle al siguiente lo que más se pueda de mejoría para seguir actuando como gobierno. Esa es una gran diferencia en el horizonte del ejercicio del poder ejecutivo en Colombia en estos tiempos. La manera como ha venido la paz a la campaña, entonces ya no es sobre cómo combatir a las Farc, es sobre la seguridad ciudadana, es sobre la seguridad en las fronteras, es sobre la ejecución del post-conflicto, es sobre la comisión o no de delitos después de firmar los acuerdos por desmovilizados, es la paz con el ELN, si es posible una negociación que lleve a un final de esa confrontación, de si las disidencias deben tener algún espacio o no para con ellas también adelantar negociaciones, también se ha insinuado en la campaña política. Y por supuesto estas preguntas derivan en una gran tentación de las campañas políticas de metérsele a la cocina a las Fuerzas Armadas, cosa que yo he rechazado. Yo le he pedido a las distintas campañas que respeten la no deliberancia de la Fuerza Pública. Ahí está el secreto de que institucionalmente los futuros gobiernos puedan contar con ellas de manera incondicional para la defensa de la Constitución y la democracia. No ofender a la Fuerza Pública, no maltratarla en esta campaña, faltan muy pocos días. Esta es una Fuerza Pública decente. Por eso, por ejemplo, acusarla de que está compuesta de la marginalidad de esta sociedad, pues es una ofensa. Y cuando yo digo que es una ofensa, se corrige diciendo que no es una ofensa, sino que está ofreciendo educación para los miembros de la Fuerza Pública, pues ya no se cae en la ofensa, sino en la ignorancia de cómo es que funciona nuestro sistema de capacitación de la Fuerza Pública. Estos señores oficiales tienen grados, posgrados, magísteres, los señores suboficiales son gente capacitada para llevar a cabo su misión. Los soldados profesionales salen al final de su pertenencia a las fuerzas con una capacitación laboral. De manera que me refiero a eso, cuando digo que hay que dejar a las Fuerzas Armadas tranquilas en esta campaña. Y también la ligereza con la que se dice que hay que debilitarlas, pues que hay que mirarle su presupuesto, que hay que acabar con el servicio militar obligatorio. Esas son cosas que yo quiero, después de que pasen las elecciones y estemos en el empalme y cualquiera que sea el que gane, quiero ver esas opiniones confrontadas con la realidad que tiene este gobierno y que se va a enfrentar el próximo gobierno y el próximo gobierno. De manera que no es una cuestión aquí de corto plazo. Esa una acusación parecida a la que Alberto Lleras en su momento respondió diciendo que la Fuerza Pública no era una horda de bárbaros, sino un mandato ciudadano con reglas, con maneras de actuar de acuerdo con la Constitución. Y eso creo que vuelve hoy a colación, porque en las Fuerzas Armadas los miembros se educan desde el más encopetado oficial hasta el más humilde de los soldados reclutados para servir a la nación, para servirle aún con el máximo sacrificio de sus vidas. Y yo creo que eso no más, más allá de cualquier otra consideración, merece respeto. De otro lado, también en días recientes, este fin de semana sobre todo, se ha venido publicando con una coordinación pasmosa, diría yo, el señalamiento a nuestra Fuerza Pública y por supuesto a este ministro que es el responsable político de la Fuerza Pública, de la manera como sin ningún concepto profesional de planificación, de preparación, como si no diéramos resultados, está actuando la Fuerza Pública. Inclusive en la citación de la senadora Tania, de la senadora Holguín, algo se insinúa sobre moral de la Fuerza Pública, que yo quiero que ahora el general Mejía se refiera a eso. Pero a veces los comentaristas, todos los que han en estos días opinado con una orilla política clara, haciéndole el mandado, como dicen en los medios periodísticos, a alguien en las campañas políticas, acusa a estos generales y admirantes que están aquí conmigo, que vienen a poner la cara, el pecho, su carrera de 30, 35 años, acusándolos de tontos, de sosos, de incapaces, cuando en realidad lo que son es unos grandes oficiales que están reconocidos no sólo por la opinión pública en Colombia, sino internacionalmente como las mejores fuerzas de la región, respetables, con todos los defectos que puede tener un cuerpo tan numeroso de medio millón de colombianos, más sus familias como es el cuerpo armado de la República. Yo quiero aquí decir, nosotros no somos un grupo de personas que esperamos los periódicos de sábado y domingo y las revistas a ver qué idea traen para el lunes pensar si la ponemos en práctica. Estos son procesos de largo plazo, procesos como la transformación que toman años, cinco años en el caso del ejército, cuatro en el caso de la policía, cuatro en el caso de la fuerza naval, cuatro en el caso de la fuerza aérea, tres en el caso del comando general, no más. Nosotros no estamos esperando que iluminados nos digan que hay que hacer el sábado o el domingo para ver si el lunes nosotros hacemos acuerdo de comandantes y ponemos en práctica esa idea. Esto es una dinámica de largo plazo, de la mayor seriedad, de la mayor capacidad. Yo tengo que decir que es para mí un honor ser ministro de esta cúpula, un honor servir con ellos. Y, por supuesto, la única manera de contradecir esos señalamientos es con resultados. No hay derecho al debate porque no es de una fuerza deliberante, es con resultados. Entonces, cuando las honorables senadoras aquí insinúan que la fuerza está desmotivada, que se desmontó la lucha contra el narcotráfico o los columnistas dicen que somos unos sosos, yo me pregunto por qué los resultados entonces están allí. Contra el Ejército de Liberación Nacional se han producido este año, en 100 días, 100 días del año 2018, 351 neutralizaciones, 351, eso de un total de 1.500 miembros del Ejército de Liberación Nacional es el 20 por ciento de su fuerza. Contra los residuales, 262 han sido neutralizados, de 1.200 que tienen, pues es el 20 por ciento de su fuerza armada, y de pelucios y puntilleros que suman entre los dos, 300, entre los dos, se han neutralizado 77, que es más o menos el 25 por ciento de su fuerza armada. Ah, pero es que no son conocidos en el Parque de la 93 ni en la calle 10 en Medellín, no, no tienen esa fama mediática que han tenido otros blancos de alto valor. Entonces aquí nos dicen, el señor que cogimos del ELN, Brandon o Pimpón, ¿Pimpón quién es ese? Pues el más grande bandido que tenía el ABC. Y su segundo, Michael, me lo recuerda aquí el general Don Benito, que eso no se ha conocido en el Parque de la 93, en la calle 10, hombre, sí hace realmente la diferencia. Pero resultados hay, mis queridos senadores, señor presidente. Nadie puede desconocer que 436 toneladas de cocaína el año pasado incautadas son un resultado por encima de cualquier otro esfuerzo que haya documentable en el mundo sobre incautación de droga. Y sólo es la nuestra, no la que se cogió con inteligencia nuestra o con apoyo operacional nuestro. Y este año ya pasamos las 100 toneladas. Este año, en 100 días, 100 toneladas, una diaria. Esa es una contribución de Colombia a la lucha transnacional contra las drogas que no tiene Parangón. Y que me lleva a que dé hoy reflejo de una noticia que gracias a nuestra insistencia con los Estados Unidos y con México, senador Chamorro, y con Canadá, y con Perú, y con Ecuador, y con Chile, que lo haremos en el próximo futuro, el Océano Pacífico ya no es hoy el océano donde se pueden meter los sumergibles o las lanchas rápidas sin ningún control. Por fin, hoy, da la noticia a Estados Unidos de la incautación de 12 toneladas, 12 en aguas del Océano Pacífico, por una operación coordinada, concurrente, como se llama ahora, entre Canadá, México, Centroamérica y Colombia. Acuérdense que la incautación que decía la DEA del año 2016 era de 10 toneladas en todo el año. 10 toneladas es lo que hace aquí nuestra fuerza pública en una semana. De manera que ya ver a Estados Unidos con ese resultado de hoy, a México incautando tres veces más este año de lo que incautó en todo el año pasado. El refuerzo que hemos hecho de las capacidades de los ribereños del Pacífico en Centroamérica, la inteligencia, nuestra fuerza aérea, apoyando, son resultados de una fuerza pública capaz, con moral, con decisión de perseguir esas amenazas reiteradas. Es decir, una fuerza que ha podido neutralizar casi mil bandidos este año. Mil bandidos. 990 y algo. Esa no es una fuerza pública que no tenga el compromiso de luchar por la seguridad de los colombianos. En segundo lugar, señor presidente, el conflicto con las FARC terminó y con él dos terceras partes de nuestros problemas, de nuestros problemas de seguridad. Pero queda un tercio, queda un tercio liderado por el narcotráfico y con una esperanza de que el ELN en algún momento sienta que su lucha armada ya no tiene futuro y menos financiada por el narcotráfico. Y entienda que la negociación política no sólo es posible, sino conveniente y que no va a durar esa ventana eternamente. Pero ese tercio pues tiene al ELN, a los residuales, al Clan del Golfo, a los pelusos, a los puntilleros. La gran mayoría del territorio colombiano, y lo digo otra vez a riesgo de todas las críticas posibles, tiene mejores niveles de seguridad hoy que a principios del siglo XXI. Sin ninguna duda, la mayoría del territorio colombiano tiene mejores niveles de seguridad. Eso no quiere decir que desconozcamos que hay sitios donde hay terribles situaciones de seguridad, graves, como son Nariño, a quien me voy a referir más en detalle, el general Mejía también, Catatumbo, ustedes lo han visto en estos días, el Urabá Chocuano y Antioqueño, el Bajo Cauca y el Norte del Departamento del Cauca. Y estas zonas están con altos niveles de violencia. Primero, no nueva, ya estaba allí. El conflicto con las FARC no nos dejaba ver esas zonas como generadoras propias per se de violencia, pero también porque en esas zonas se están concentrando los movimientos de las diferentes organizaciones armadas que están siendo perseguidas por la fuerza pública. Y el Bajo Cauca sí que es el resumen de esto que les estoy describiendo. Una operación Agamenón operando de occidente a oriente al Bajo Cauca. Una nueva fuerza creada en la región central de Bolívar y fronteriza con César, haciendo la presión norte-sur. Una operación avalancha haciendo la presión oriente-occidente y todas las fuerzas que están haciendo la presión sur-norte. Sí, el Bajo Cauca es hoy un resumen de la persistencia de unas amenazas que ya existían allí en primer lugar y, segundo, que se ven exacerbadas por una acción de la fuerza pública, que sin duda es positiva en el mediano y largo plazo. Hoy, por ejemplo, de una nueva banda que apareció allá, disidencia del Clan del Golfo, Los Caparrapos, fue capturado su cabecilla y cuatro miembros más. Terror de esa zona donde precisamente se mencionaba Ituango. Pero el Bajo Cauca y Urabá son el uno, una zona donde ya se empieza a ver territorio liberado por la Fuerza Pública en la operación Agamenón. Y el Bajo Cauca, una zona donde las operaciones de la Fuerza Pública están creciendo como creciendo está la llegada de estructuras de las organizaciones armadas de otras zonas. Pero en Urabá, ¿quién niega que hemos sido exitosos, que seguimos siendo exitosos? La operación de hace tres días contra el hermano de Otoniel, pues no lo hace una Fuerza Pública desmotivada, no lo hace una Fuerza Pública que no tenga recursos, decisión, política, estrategia y táctica contra el narcotráfico, porque ese caballero es narcotraficante. Ni es tampoco una operación que se haga por unos mandos militares, unos generales y unos oficiales de insignia, sonsos y tontos que esperan a ver qué se dice el fin de semana para perseguir a Chengo. Ese caballero fue pescado en una operación que se demoró meses detrás y que prueba que somos capaces, prueba que somos capaces. Entonces, paso a Nariño. En Nariño hay hoy, honorables senadores, la más importante campaña militar que esté en curso. Yo voy a dejar los detalles para el general Mejía. a través de la campaña Atlas y la Operación Hércules, herederas de ya unas campañas que teníamos como Poseidón, Pegaso y Orión con Ecuador. Pero empiezo por decir que lo del Pacífico va en serio. El aporte que ha hecho el senador Virgüez, nuestra Armada, a las nuevas cifras de incautación de cocaína es de verdad un punto de quiebre. Nosotros pasamos de incautaciones en el año 2015 de doscientas y algo de toneladas a más del doble por el incremento en policía, en ejército y sobre todo en la Armada, y sobre todo en el Pacífico. El 95 por ciento de las rutas que iban por el Caribe se trasladaron al Pacífico. Por eso me fui a reunir con el general Matis a México, con los secretarios de Marina y de Defensa en México el día de su independencia el año pasado, para poder acordar este plan que está hoy dando resultados, las doce toneladas de hoy, las tres veces más grandes incautaciones de México este año, y las nuestras, y las de Centroamérica, y las de Canadá. Canadá nunca lo habíamos oído en estas, ya está. Y Perú y Ecuador están en ello también. Para poder hacer del Pacífico un mare nostrum como el Caribe, donde estén presentes los estados con sus recursos, protegiendo su propia soberanía, pero sobre todo ese carácter transnacional del crimen que tanto ha pesado. Hoy esa cooperación tiene niveles como nunca antes, senador Chamorro. Será muy importante para el próximo gobierno salvaguardar esa buena relación operacional entre México y los Estados Unidos, que históricamente ha sido difícil, y entre Colombia y México y los Estados Unidos y hacia el sur, Ecuador y Perú. Llego entonces aquí a las proposiciones 29 y 30 de citación de este debate. En Tumaco hay un gran resumen, como en el Bajo Cauca, de lo que queda de criminalidad organizada en Colombia. Está la guerrilla del ELN, por supuesto el crimen organizado de esa organización guerrillera y de los residuales de las FARC, las guerrillas unidas del Pacífico, la gente de Huacho, y por supuesto carteles mexicanos. Y en esto la Fiscalía ya ha podido judicializar esa presencia. Pero yo quiero aquí traer algo que mencionaba el senador Velasco, que lo dije la última vez que estuve en esta comisión. Colombia hoy no tiene el eslabón más importante de la cadena del narcotráfico, que es el que sigue después de tener la cocaína pura empacada. La mafia colombiana está vendiendo FOB y una tonelada de cocaína en la frontera con Panamá vale un millón y medio de dólares. Y entre ese punto y las calles de Nueva York se multiplica por 20, senador Velasco. 30 millones de dólares vale en Nueva York y 60 millones de dólares en Londres o en Sydney. Ese eslabón que era el que alimentaba de manera incontrolable nuestro conflicto, ya no renta para las organizaciones colombianas. Y esa es una de las razones por las cuales el salto en las hectáreas de cultivos de coca que pasó en el 13 de 50 mil hectáreas al 15 a 100 mil hectáreas no ha producido los efectos criminales adentro que producía cuando estaba integrado Pablo Escobar entre Londres y Caucasia pasando por Medellín. Entonces, ese es su primer fenómeno que hace que tengamos que mirar lo que queda de narcotráfico en Colombia de una manera distinta, de una manera que se adapte. Y aquí también hago el comentario general. El Plan Victoria fue ideado un año antes de los Acuerdos de Paz. Se revisó un año después de los Acuerdos de Paz, Victoria Plus, y ya ahora lo acabamos de revisar otra vez. ¿Por qué? Porque la dinámica de lo que ha quedado después de los Acuerdos de Paz va cambiando. El Clan del Golfo reduciéndose notablemente, los puntilleros reduciéndose notablemente, los pelusos mantienen su fortaleza, los residuales han crecido. Pasaron de 450 que las FARC nos declaró, después a 700 y ahora nuestro conteo va en alrededor de 1.200. ¿De dónde provienen? ¿Provienen de deserciones de las propias FARC? Sí, pero también de delincuencias locales o de otros grupos que se han ido desmantelando. Siguen siendo absolutamente peligrosos y están en tu mano. Yo cuento para ilustrar lo que encontró la Fuerza Pública en esa zona del mataje y hacia el oriente, por la borde de la frontera con Ecuador, la anécdota del tamaño de las matas de coca, matas de coca de seis metros, que no habían sido visitadas por el Estado colombiano para ningún efecto en 25 años. Primero porque la franja con Ecuador, después porque el pleito, o al contrario, primero el pleito, después la franja, después porque cesaron las fumigaciones aéreas, cosa que a mí me parece que fue una buena decisión. Ahora por la inseguridad, pero allí hay un fenómeno. La primera vez que llegamos a erradicar en esas zonas en 25 años ha sido en los últimos dos, en los últimos tres. Y volviendo a las cifras que decía usted, senador Chamorro, efectivamente el año pasado de la meta de 50 mil hectáreas de erradicación forzosa, hicimos 53 mil, es decir, nos pasamos de la meta. Este año llevamos 10 mil, que pasaremos hoy 10 mil hectáreas, y de esas 2 mil son en Tumaco, de erradicación forzosa. También me reporta el doctor Eduardo Díaz de sustitución que ya hay comprobadas 1.600 hectáreas de erradicación voluntaria, ya levantadas las matas, y un número abundante de familias, pero ese no quiero meterme en ese que no es mi tema. En cuanto a erradicación forzosa, nuestra meta de 70 mil hectáreas va bien y es muy probable que se cumpla. Al terminar el gobierno en agosto deberemos estar en una cifra que permita al nuevo gobierno confiar en que la meta de 70 mil hectáreas es una meta posible. Entonces, los carteles mexicanos, o el cartel de Sinaloa básicamente, lo que ejerce hoy es una especie de pivote de presión sobre los mercados internacionales para el producto terminado, las rutas y la financiación, y de presión sobre los productores de hoja, base y cocaína pura en Colombia para el suministro. Y eso es lo que hemos visto. No hay una presencia armada de hombres armados del cartel, pero sí dirigentes del cartel que hacen sus pedidos, pero tienen también el apoyo en la protección de las rutas de grupos como el de Guacho. Y vuelvo a Guacho con la misma reflexión que hice sobre el ELN y los Pelusos y Clan del Golfo. Guacho ahora se dice que es un gran desconocido, que a qué horas. No, no, si la Fuerza Pública tiene noticia de este señor Guacho desde hace ya bastante rato, bastante rato, donde realmente se da exactamente cuenta desde por lo menos el año 2014 de una amenaza muy grande. Pero oíganme esto, es tan cierto lo del clima, lo de la geografía, lo de la línea ecuatorial, lo de la selva. Guacho tiene menos de 100 hombres en armas, menos de 100, pero claro, no están puestos en fila en la plaza principal o en la playa de Tumaco. Están en ese medio ambiente muy difícil para las operaciones militares o policiales, tanto de Ecuador como de Colombia, donde el río Mataje es una línea entre una selva. Se imaginan que es que el río Mataje es un río normal, europeo. No, es una línea que no alcanza a dividir la selva de la intensidad que tiene ese clima allá. El señor Guacho, llamado Walter Patricio Arizala Bernaza, alias William Quiñones o Guacho, miembro de las FARC, fue como guerrillero de la columna móvil Daniel Aldana, y quiero que tengan ese nombre en mente. Y si bien alias Guacho no era mediáticamente conocido, repito, sí, los organismos de inteligencia tenían suficiente información. Once años en las vilas de las FARC. Hizo parte del Frente 29, cabecilla de la guerrilla de la columna Daniel Aldana, en Barbacoas y Tumaco, sobre todo frontera con Ecuador. Se desempeñó en las llamadas organización de masas y otras actividades políticas, por tener conocimiento geográfico y influencia de alguna manera sobre las comunidades locales. Y se desempeñó como explosivista y director de las finanzas de esa Daniel Aldana. Por eso, desde que se firmaron los acuerdos y con base en el Plan Victoria, fue a dar a Nariño la Fuerza Pegaso, la Fuerza Orión con Ecuador y la Fuerza Poseidón. Revisados los tamaños de la amenaza, volvimos a rediseñar y hoy tenemos la campaña militar Atlas y la Fuerza Hércules, que compromete 11 mil miembros de la Fuerza Pública, 11 mil que no terminan en Guacho, terminan. Es en la normalización o por lo menos la tendencia que a la normalización de la violencia y de la inseguridad en Tumaco y en el departamento de Nariño y en la frontera con Ecuador. Pero entonces, aquí hay varias reflexiones para hacer. El más probable autor de los cuatro soldados que asesinaron de las fuerzas ecuatorianas, que no han sido mencionados aquí, los tres, dos periodistas y su conductor, asesinados después de secuestrados. Y los dos secuestrados civiles tienen como autor más probable a Guacho, inclusive como autor confeso. Pero la dificultad es poder documentar judicialmente esos hechos. Ahí estamos, en ese problema. El problema que significa que cuando estaban secuestrados los dos periodistas y su conductor, se nos decía desde un rincón, más acción. Desde otro, inacción. Nuestra reacción a esas dos peticiones fue la prudencia, la prudencia coordinada con el Ecuador. Y yo tengo aquí para decirles, con la misma sinceridad con que vine a decirles que creía hace tres años o dos y medio que un helicóptero que se nos accidentó fue un error de la fuerza pública, con esa misma franqueza, decirles que hoy seguimos pensando que los comunicados que se produjeron trascienden al señor Guacho y no son de él. ¿A dónde quiero llegar con esto? Son desde el punto de vista de su confección y desde el punto de vista de su oportunidad política unos hechos que trascienden las capacidades de ese grupo. Yo quiero dejar entonces, señor presidente, aquí hoy y señores senadores la hipótesis de que terminando con Guacho tenemos que seguir jalando la pita, porque a mí me da la impresión de que esto llega es al crimen organizado internacional, por lo menos, por lo menos. Yo veo capacidades, por ejemplo, de amedrentar al gobierno ecuatoriano con alarmas de bomba en Quito, en Esmeraldas, en Guayaquil, tres y cuatro veces diarias. ¿Eso lo puede hacer Guacho? No, no, eso tiene que tener un designio internacional mayor, entre otras cosas, para poder hacer que la relación entre Colombia y Ecuador se dañe, cosa que no han logrado, porque aquí lo primero que se puso en el patíbulo fue la relación entre Colombia y Ecuador. Hay que suspender la cooperación contra el terrorismo, hay que hacer canje, hay que dejar libres las rutas de narcotráfico para las organizaciones. Menos mal, Colombia ha aprendido y por la vía sangrienta que no se debe ceder nunca al chantaje, nunca. Y eso era lo que pretendían organizaciones criminales, haciendo que se paralizara la relación entre Colombia y Ecuador. Y eso no sucedió. Ni va a suceder. Nuestra cooperación bilateral se va a mantener en los más altos niveles. Hemos llegado hasta el punto de que han secuestrado dos veces a los periodistas y a su conductor, una cuando estaban vivos y otra cuando están muertos. Dos secuestros de los mismos ciudadanos ecuatorianos. Hemos con Ecuador llegado a protocolos con el CICR para que los cadáveres sean regresados a las familias y estamos listos a hacer lo que el CICR nos diga que hay que hacer para lograr ese fin, que las familias puedan hacer su duelo. Entonces, esto que les estoy describiendo trasciende las preguntas que se han hecho, que yo por supuesto contesto hasta donde tengo la información. Esta es una operación transnacional que tiene que ser respondida transnacionalmente en coordinación de Ecuador y nosotros y toda la ayuda que nos puedan dar de terceros. No somos capaces solos nosotros ni será capaz solo Ecuador. Juntos puede que sí, porque como lo decía el general Mejía hace unas semanas, hay un bandido que desafió a dos estados, no a uno, sino a dos. Pero repito, no termina allí la pita, hay que seguirla jalando. Y eso nos lleva a que los secuestros han sido hechos en territorio ecuatoriano, sí. ¿Es probable que pasaran a territorio colombiano? Sí, no lo tenemos documentado. No están los cadáveres y hemos ofrecido al CICR toda nuestra colaboración. Entonces, toda nuestra disposición para que estas situaciones, las de quienes están secuestrados, como los cadáveres de los que fueron asesinados, sean solucionadas de la mejor manera posible y con la mejor buena fe. Yo no me he caracterizado propiamente por estos tres años en el ministerio de ser de mala fe. Creo que lo más importante es no dejarnos desviar de dónde está la responsabilidad. La cosa más clara que hace un mafioso o un terrorista, que para esos efectos son lo mismo, es desviar la responsabilidad de sus acciones, que él mismo confiesa, hacia terceros. Entonces, estos sinvergüenzas no solamente reconocen en un comunicado que no es de guacho, estamos pensando de quién sea, donde dice yo los asesiné, yo los… ustedes sé dónde están, pero yo no soy el culpable. Busquen el culpable en el gobierno de Ecuador, en el gobierno de Colombia. No podemos hacerles ese juego, que es el juego del terror. Eso hicieron los carteles en Colombia en los noventas y eso hacen los terroristas internacionales. Yo asesiné a fulano de tal, lo confieso, pero fue que yo lo asesiné porque no me gustó lo que dijo el ministro fulano. ¿Quién es el responsable? El que asesinó y en primera instancia el que secuestró, que según cualquier disposición internacional, se hace responsable de la integridad y la vida de quien secuestra. Entonces, yo quiero en este punto, ya para ir terminando, señor presidente, decir toda la colaboración con Ecuador. Tenemos en este momento más de 50 oficiales en Ecuador, del ejército y de la policía, para entrenamiento, para planeación, para inteligencia, para apoyo, y lo vamos a seguir manteniendo. Esa es una frontera que tenemos que proteger en común y prevenirnos de que las comunicaciones que salgan de allí como fruto de una mente más importante que la del tal Huacho, no pongan en peligro la cooperación entre Ecuador y Colombia. Eso está por encima de cualquier otra consideración, porque es la consideración de la seguridad nacional. Y voy entonces llegando a conclusiones, señor presidente. Una de las cosas que ha pasado aquí más inadvertida, la más importante para mi juicio en materia de lucha contra el narcotráfico es el hecho de haber suscrito con los Estados Unidos hace un mes un plan a cinco años de lucha y cooperación contra el narcotráfico. Aquí a eso no le han dado la menor trascendencia, cuando en Estados Unidos fue una noticia de primer orden. Eso nos asegura el diálogo, eso nos asegura la cooperación financiera en el Congreso, eso nos asegura interlocutoría con la nueva administración del presidente Trump. Y eso nos asegura que, por ejemplo, los vetos que estaban en la ayuda del 20 por ciento sobre los recursos, hasta que no hubiera una certificación de que estábamos haciendo suficiente contra el narcotráfico, se levanten, como sucedió la semana pasada. El 20 por ciento que estaba a disposición del Congreso, hasta que no hubiera un juicio, una valoración de nuestra política antinarcóticos, se dio y liberaron los acuerdos. Yo simplemente hago la reflexión, puede que en Colombia no les guste nuestra estrategia, puede que haya gente que diga que abandonamos la estrategia. Yo les debo confesar que quedo muy tranquilo con lo que Estados Unidos ha dicho sobre lo que estamos haciendo. Certificó que lo que estábamos haciendo era correcto, con los recursos correctos y que merecía el apoyo financiero. Eso le soluciona a este gobierno su final en su relación con los Estados Unidos, pero también los cuatro años del próximo y el primer año del que sigue a ese. Ese es un hecho de la mayor trascendencia para la seguridad de Colombia y su relación exterior. Vamos a ganar la batalla en Tumaco, señor presidente, sin duda. Pero también quiero aquí acoger lo que se ha dicho. No es una batalla que pueda ganar sola la fuerza pública. La tenemos que ganar de la mano del Estado. Y vamos a trabajar para que eso sea así. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por recuperar los cadáveres de los asesinados de la mano del 6-Jer. Nuestra relación con la Cruz Roja es de muchos años de confianza mutua. Pero también pedir que en vez de calificar a nuestras fuerzas de ignorantes y a sus comandantes de ineptos, deberíamos hoy en Colombia, en las campañas, estar en la definición de un acuerdo mínimo sobre la manera como debe profundizarse el posconflicto. La consolidación, el progreso en esos territorios donde aún nuestros soldados están luchando y dejando su vida en defensa de una comunidad que espera la presencia organizada del Estado. Yo sigo pensando, presidente, que lo he logrado en el proceso de paz. Lo he pensado desde que empecé mi carrera hace 40 años. El fin de este conflicto con las FARC ha dejado un mejor país que cuando este conflicto existía. Hay que pensar que lo que hemos hecho nos da una oportunidad realmente de ver lo importante que dejamos de ver durante 50 años. El final del narcotráfico y el salto al desarrollo. Hay muchas cosas por hacer, pero ya se han hecho muchas y con un inmenso sacrificio de la fuerza pública. El resto le tocará a los próximos gobiernos que ahora son, repito, más cortos, de cuatro años. Y eso va al corazón del debate. ¿Cómo actuar como Estado sobre lo conseguido para derrotar las amenazas persistentes? Que son el narcotráfico en primer lugar y las otras que son apenas instrumentales de ese narcotráfico. Y para poder consolidar a Colombia sobre esto que hemos logrado de ausencia del conflicto con las FARC como una potencia regional. Yo termino ahí con el ofrecimiento, señor presidente, de que además de las respuestas que he dado por escrito, y hoy este ministerio está a disposición en el futuro para cualquier otra información. Gracias, señor.